¿Sabías que al nacer el aparato digestivo del bebé aún no está del todo desarrollado? Por eso, muchos pequeños regurgitan parte de la leche. Pero, ¿puede evitarse? Las regurgitaciones o reflujos en los bebés son algo muy normal que en principio no debe alarmarnos. A veces, estos pequeños vómitos pueden estar acompañados también de dolores estomacales e incluso podéis ver que vuestro pequeño llora un poco tras la toma. Si bien es un proceso natural que no puede evitarse, sí que podéis aliviar en cierto modo sus síntomas. Intenta darle la toma siempre sentada y no tumbada. De esta manera, la leche fluye mejor hacia su pequeño estómago. Tras alimentarle, no le tumbes inmediatamente. Tenlo en brazos unos 10 o 15 minutos para que la leche se asiente. Dale unas palmaditas suaves en el pecho y la espalda, así le ayudarás a que la leche baje mejor. Muchas veces, además de la leche, los bebés tragan un poco de aire, sobre todo si se alimentan con biberón. Por eso, después de cada toma, deben expulsarlo. Si ves que tu bebé tiene muchos reflujos, disminuye la cantidad de leche. Es mejor aumentar el número de tomas a lo largo del día, pero que éstas sean más cortas. Algunos bebés, como acto reflejo ante los reflujos, llegan a rechazar la leche. Si es tu caso, aliméntale cuando esté medio dormido para que no ponga mucha resistencia. Por lo general, los reflujos no deben preocuparnos, sobre todo si el bebé está bien y crece con normalidad. No obstante, si ves que los vómitos se hacen más regulares o van acompañados de diarreas o fiebre, acude a tu pediatra. Gracias. Gracias. Gracias.